Hubo un tiempo donde yo buscaba tanto al Señor. Yo me iba solo al monte a las 12 de la noche, en una pasolita. Y yo pude entender que cuando tú, si te sientes tan pleno del Señor, tú no le tienes miedo a nadie. Dios te bendiga y Dios te guarde de manera especial y de manera poderosa. Este es tu espacio y segmento, Conociendo el Mundo Espiritual. Quien te habla es tu hermana Nélsida Rodríguez y de verdad es un gran placer estar con ustedes. El día de hoy traemos un tema muy interesante que yo sé que va a impactar tu vida. Así que no te muevas de tu dispositivo porque Dios hoy te va a bendecir con una palabra. Y cosas que no conocías hoy las vas a conocer. Así que esté atento para lo que Dios va a hacer el día de hoy porque tu vida va a ser cambiada. Recuerda suscribirte a este tu canal, Excelencia Cristiana Televisión. Dale like y comparte con todos tus amigos para que puedan ser bendecidos. Al igual que tú con esta poderosa palabra que se desatan aquí. El día de hoy tenemos un invitado que yo sé, como dije anteriormente, valga la redundancia, que va a bendecir tu vida. Así que sin más preámbulo vamos a estar dándole paso para que se presente a ustedes. Dios le bendiga. Aleluya, amén, amén, mi hermanita. Dios te bendiga más. Para mí es un menso y un placer el hecho de que hayan recibido a mi persona acá. Con el propósito de bendecir las vidas de los espectadores por medio de la palabra de Dios. Dios, estamos funcionando en el ministerio como solo adórale, adorando al Señor en todo momento, sea momento de bien y momento de mar. Mi nombre es Ángel Ortiz, para quienes no me conocen. Y sé que Dios va a glorificarse de manera especial. Sé que muchos, Nércida, va a conocer cosas que quizás no conocen. Cosas, misterios profundos en el Señor por medio de su palabra. Amén. Así que, como todo testimonio, conocimiento espiritual, prédica, debe estar todo basado por la Biblia. Así que el día de hoy vamos a estar leyendo una porción, ¿verdad? Amén, amén. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en la carta apostólica de los Efesios, capítulo 6, versículo 12. Y gracias, Señor Jesús, por tus palabras. Ellos dicen así, porque no tenemos lucha contra carne, sangre y carne, ¿verdad? Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Damos gracias a nuestro Creador por sus inmensas y poderosas palabras que el Señor nos ayude a ser hacedores de la misma. Amén. Amén. En nombre de Jesús. Antes de entrar en materia, vamos a tratar el tema, prevaleciendo contra el reino de la oscuridad. Amén. Un tema muy poderoso, que sé que abarca muchas cosas que personas deben de conocer. Y antes de entrar en materia, Nercida, me gustaría enseñar y a la vez hablarle al público acerca del origen de la batalla espiritual. Hay personas que aún creen que el principal campo de batalla es la mente, pero no. El campo de batalla pasaría como la segunda opción. El principal campo de batalla es una guerra espiritual angelical que se desató y se originó desde cuando la rebelión de nuestro más grande adversario, Satanás. Desde antes de la existencia del ser humano, por causa de la rebelión de Satanás, se originó una batalla angelical que aún subsiste y seguirá hasta que se cumpla el tiempo del Señor o la hora en que Satanás será totalmente destruido o ejecutado. Entonces, hay personas que deben saber que nosotros, como creyentes de Dios, ya que Dios ha depositado su propósito en nosotros, Dios nos guía por medio de su espíritu a lo que es el nuevo plan de salvación. Satanás, sabiendo todas estas cosas, ha preferido, con sus millares de ángeles caídos, hacernos la guerra. El apóstol Pablo revela en el versículo que acabamos de leer acerca de que estos principados, de que estos espíritus, entidades demoníacas, de que estos demonios muy poderosos moran en las alturas en regiones celestes. Cuando hablamos de regiones celestes, lo conocemos como el segundo cielo. El apóstol Pablo también revela que hay un tercer cielo y es donde nuestro Señor mora, el tercer cielo. De manera que nuestra lucha, que nuestras batallas, que nuestra pelea, no es contra el vecino, no es contra la vecina, no es contra el hermanito, al fin no es contra el ser humano, sino contra poderes ocultos, visibles e invisibles, que solamente pueden percibirlo y verlo a quien Dios le provee la capacidad de ver en el mundo espiritual. Yo quiero centrarme en un evento del profeta Daniel y dice que al profeta Daniel se le fue revelada una palabra y esta palabra le hace entender que un conflicto muy grande le esperaba el pueblo de Israel para tiempos futuros. Dice que él, por espacio de tres semanas, equivalente a 21 días, ¿verdad?, donde no comió nada ni bebió vino, es decir, un ayuno, se mantuvo orando. Ya como al día 24, dice que estando a ver con unos hombres o quizá los mismos compañeros de él a la orilla del río y de Kerr, dice que él tuvo una visión donde un ángel, un varón de Dios, se le apareció. Pero es un compañero a causa de la gloria que sentían. Ellos huyeron porque ellos no vieron la visión, sino que el único que podía ver la visión era el profeta Daniel. El profeta explica que este varón tenía el rostro como un relámpago, tenía una vestidura de lino fino y era el ángel Gabriel. Dice que era tanta la unción, tanto el poder que tenía este ángel que cargaba, que Daniel no pudo resistir y cayó a tierra. Este ángel tuvo que tocar al profeta Daniel para que él pueda recobrar fuerza y poder atender y escuchar el mensaje que el ángel le trajo al profeta Daniel. Y algo que me conmueve, algo que me llamó mucho la atención, esta profundidad, y es que el ángel Gabriel le dice al profeta Daniel, desde el primer día que te dispusiste, o que tu corazón se dispuso, fueron oídas tus palabras. Pero a causa de que el príncipe de Persia se levantó en contra de mí, pues el arcángel Miguel tuvo que salir a mi encuentro para poder ayudarme y yo venir hasta ti. Es una clara evidencia que vemos en este evento, de que la lucha espiritual es tan fuerte. Porque en este pasaje bíblico y en demás pasajes bíblicos nos damos cuenta que cada nación posee o tiene a su favor una entidad, un principado demoníaco, la cual gobierna a esa nación que carece de la guianza de Dios. Como el tema es prevaleciendo contra el reino de la oscuridad, hoy yo quiero dirigirme a ese público, que de la manera en que tú podrás obtener ventaja, podrás prevalecer en contra del infierno y de los ataques y los levantamientos de Satanás y sus secuaces, es con la armadura de Dios. Así es. El apóstol Pablo en la carta de los especios, capítulo 6, él habla acerca de la armadura de Dios. Pablo hace una ilustración de la armadura de Dios tomando como en sentido figurativo la armadura romana de los soldados romanos. Donde él dice, vestido de toda armadura de Dios, ¿verdad? Del yermo de la salvación. El yermo de la salvación es un casco mayormente de bronce o hecho de hierro que los militares soldados romanos solían hacer. Que cubría la cabeza, ¿verdad? Protegía la cabeza y también protegía lo que es el rostro. Y también habla de la coraza, de la justicia, que era como un pectoral, era como un vestido o un chaleco, un chaleco de bronce o hechos de hierro, que cuya función era proteger los puntos más débiles, corazón, etc. Pero él habla de algo muy interesante y es acerca del escudo de la fe. Y según yo investigando, los escudos que los soldados romanos utilizaban eran unos escudos curvos. Y estos escudos, cuya curvatura podía protegerlo tanto de los laterales como al frente. Cuando un escudo es curvo, ¿verdad? No importa de qué dirección venga esa flecha. Esa flecha, por motivo y por medio de esa curvatura, se va a deslizar. Y Pablo dice que debemos usar el escudo de la fe para contrarrestar, anular y cancelar todos esos dardos o flechas de fuego que el Satanás nos envía. Dios. Porque en aquella época de los romanos también se utilizaban flechas con artochas encendidas de fuego. Entonces, esta es la cuya función del escudo romano. También el apóstol Pablo habla sobre el cinto de la verdad. Entonces, el cinto de la vestidura romana, de los militares romanos, cuya función era tener estabilidad, o sea, su vestido, sostener su vestido. Ellos también enganchaban su escudo de ese cinto. Eso quiere decir estar listo, preparado, presto. Pero él habla, o sea, de estar firme en el cinto de la verdad. Quiere decir, vamos a predicar este evangelio con firmeza. No importando los ataques, no importando los levantamientos que Satanás produzca en tu contra. Siempre y cuando tú estés vestido de la armadura de Dios, tú serás victorioso. Cuando hablamos de prevalecer, estamos hablando de obtener ventajas, de alcanzar el éxito, obtener la victoria cuando tú quieres conseguir algo. Por ejemplo, el pueblo de Israel, de la única manera que ellos podían vencer y obtener victoria contra sus enemigos, era la obediencia. Si ellos obedecían a Dios, pues el ángel de Jehová iba delante de ellos como poderoso gigante. Y todos esos enemigos, aleluya, quizás con las mejores almas forjadas, con los mejores hierro. Porque un pueblo salido del desierto, ¿de dónde van a sacar hierro? ¿Dónde van a hacer armas? Entonces, es una clara evidencia de que esta pelea, Nércida, no depende de nosotros, de que no es con nuestra fuerza que vamos a vencer, sino con el poder del Espíritu de Dios. Así es. Es muy impresionante lo que estás desatando aquí. Es tremendo ver el origen de algo que la gente desconoce. Porque la gente siempre tiene por entendido que la primera batalla es lamentable. Y la gente todo el tiempo ha sido mantenida con ese concepto. Y vemos aquí un misterio que tú desatas acerca de las regiones celestes. La gente por lo común tiene por entendido o entiende que los demonios moran debajo de nosotros. O que el diablo está debajo de nosotros. Entonces, hay unos misterios aquí. Hay unos códigos que desatar. Que hay gente que tiene que saber acerca de esos puntos que vamos a tomar. Porque la gente tiene por entendido que los demonios están debajo. O que las regiones celestes están debajo. Sin embargo, vemos algo que tú acabas de desatar aquí. Cuando Daniel oró, su petición fue escuchada. Me imagino que en el empaque del cielo ya la bendición de Daniel estaba empacada. Eso está listo para Daniel. Pero dice que se levantó, ¿qué? El príncipe de Persia. Un espíritu. Un demonio. Y dice que tuvo que venir el alcángel Miguel. Según se dice, este fue el segundo encuentro, tercer encuentro entre Daniel y esas regiones celestes. O sea, que la guerra fue tan fuerte que tuvo que volver a darse la misma escena nuevamente. O sea, es decir, que los demonios no están como nosotros pensamos, debajo de nuestros pies. O sea, hay demonios en los aires esperando tus peticiones para hacer como un estancamiento y bloquearla. O sea, lo que está desatando aquí es que hay muchas peticiones que hace rato fueron llegadas a los cielos. Pero no han sido contestadas porque hay un demonio que está interrumpiendo. Entonces, ¿cómo yo rompo esa barrera para que mi oración llegue? Con más oración y más silicio. Daniel podía frenarse porque él oraba tres veces al día. Él buscaba a Dios como se debía. Él podía decir, Dios, que se encargue de lo de mayor o demasiado. Pero él entendió que no. O sea, que hay bendiciones que ya fueron contestadas, pero hay que desatarla en el mundo espiritual. O sea, hay personas ahí que tienen peticiones delante de Dios y ellos creen que Dios no se le ha contestado. Sin embargo, le está pasando lo que le pasó a Daniel. Exactamente. Y falta una sola cosa, que ellos siguen intercediendo. Entonces, es un misterio que queremos que nos desates en el mundo espiritual. Acerca de ese sistema que la gente cree que los demonios están abajo. No, si te fijas, la Biblia registra que Satanás, el adversario más grande, es el príncipe de la potestad del aire. Es el dios de este mundo. Para nadie es un secreto que todas las naciones, los gobiernos, todas las potestades terrenales, que no están sometidas bajo la autoridad de Dios, son pertinentes a Satanás y Satanás las gobiernas. La tierra, yo diría, según mi apologética, que es el escenario, el trabajo, la oficina de Satanás y su séquito. Satanás posee un séquito, ¿verdad? Un conjunto de millares, de millares de ángeles caídos. Según Apocalipsis capítulo 12, vemos que Satanás, ¿verdad? El dragón, de manera ilustrada, de manera simbólica, con su cola, logra arrastrar la tercera parte de los ángeles de Dios. La cual ellos se van a su favor, abandonando su morada, su dignidad. Aunque la Biblia no registra que Satanás fue el ser que tuvo quizá el rango más alto de todo. Pero por medio a que muchos ángeles tomaron la decisión de irse en pos de él, que se dejaron persuadir de Satanás. Vemos claramente que el rango de Satanás era un rango muy elevado, por encima de muchos otros seres de Dios. Entonces, todas estas huestes, todos estos espíritus potestades, porque hay espíritus que aunque la Biblia no lo menciona con su nombre, existen. Hay millares de espíritus con distintos nombres, que aunque la Biblia no registre, pero sí existen. Yo quiero compartir una experiencia que tuve con un compañero de milicia en la fe. Una época donde hacía mucho silicio en iglesia con mi compañero. Yo, estando con él, veo que él está en el altar orando. Y de momento, veo que él tiene como dos horas y yo pensé que él se había quedado dormido. Y luego él se levanta espantado y me dice, Guau, Ángelo, yo pude ver ahora mismo que de mi cabeza salían mis oraciones como fuego, como bola de fuego. Y subía, subía por cielo sobre cielos. Y llegando al cielo, al universo, donde habían todas esas galaxias, yo veía que espadas negras gigantes, que manos grandes gigantes, le tiraban a esa oración. Y que la misma oración, o sea, equivaba y desafiaba esos ataques del maligno y que pudo llegar al Señor. Entonces, yo aprendí de ahí que esas oraciones pudieron penetrar, ¿verdad? Pudieron penetrar esa capa malévola que Satanás extiende para impedir a que nuestras oraciones suban al Padre. Guau. Esta oración logró penetrar fue porque este joven estaba totalmente sometido bajo la autoridad de Dios. Obedecía al Señor, hacía las cosas de Dios, oraba con persistencia, con espíritu ferviente todos los días. Quizá hay personas, ¿verdad? Personas que nos están viendo en estos momentos que creen que Dios no le ha contestado. Es que tienen que entender que hay una guerra espiritual bastante fuerte. ¿Sabes qué me llama la atención? Que el profeta Elías, quien solamente tenía que decir, descienda fuego en este momento, descendía. ¿Por qué siendo más fácil decir que llueva, tuvo que persistir en la oración? Para poder ver la nube de Dios. Para poder ver agua caer de los cielos. Porque hay un momento donde el hombre y la mujer de Dios tienen que persistir. El mismo Pablo dice, en la carta a los Efesios, capítulo 6, dice, orando en todo momento. Así es. El mismo Jesús, orando en todo momento. Santiago, hay que orar con espíritu ferviente. Hay que persistir. Hay que entender que esta lucha, que esta guerra, no es una guerra humana. Es una batalla espiritual, una batalla angelical, es donde se originó el lío, el pleito divino. Entonces, esa guerra nos afecta. Por eso nuestra mente pasa a ser el segundo campo de batalla espiritual. Porque si el principal campo de batalla espiritual, que es la batalla angelical, no hubiera existido, nosotros hubiéramos sido libres. Porque cuando Satanás, en el tiempo escatológico, sea encadenado, el ser humano va a participar, ¿verdad? De una época, de un tiempo, con su mente reposada, con su mente en paz, con su mente libre. Porque quien nos ataca, quien nos hace la guerra, es su adversario por medio de su séquito, de sus emisarios. Así es. Entonces, hay muchas personas que quiero aclarar, que están muy confundidas. Personas que reprenden a Satanás aquí, otros lo reprenden allí. Y es importante reconocer que Satanás no posee la capacidad de ser un ser o una entidad onipresente. ¡Wow! O sea, lo que tú me estás diciendo es que Satanás no tiene la potestad de estar aquí a la misma vez de estar allá. ¡No! O sea, que si Satanás está aquí, no tiene el poder de estar en otro lado. Al mismo tiempo, no. Entonces, ¿quién goza de estas capacidades o estas cualidades sobrenaturales? Nuestro creador es onipotente, onisapiente, onisciente, onipresente. Es del reino sempiterno. En Dios no hay límite. Dios es eterno. Dios no es infinito. Infinito es algo que tuvo principio y no tendrá fin. En Dios no hay principio. En Dios no hay fin. Satanás es infinito porque todos los seres angelicales fueron creados por la obra de sus manos. ¡Wow! Entonces, Satanás no es onisciente. Satanás no tiene la capacidad de discernir y leer los pensamientos de tu corazón, de tu mente. Entonces, Satanás es una persona sutil como la serpiente. Es astuta. De manera que él sí tiene la capacidad para ir, estudiarnos, analizarnos. Él puede conocer nuestros puntos débiles por medio de nuestras actitudes, de nuestro carácter. Entonces, según nuestra debilidad, por ahí es donde el más va a atacar. Entonces, él encontró una ocasión en la vida de Job. Él entendía que porque Job poseía riqueza, que porque Job poseía grandes ganados, fama, etc. Él entendía que por eso él adoraba a Dios de manera perfecta. Porque tenemos por entendido una frase, ¿verdad? Sí. Barriga llena, corazón contento. Dando a entender que todo el que goza de privilegios, de recursos terrenales, va a estar alegre, es obvio. Pero más sin embargo, la Biblia nos manda a estar gozoso, regocijado en Dios, no importando el momento. Así es. Cuán malo sea el día. Porque el mismo apóstol Pablo dice, son más los días malos que los días buenos. Lamentablemente. Mira, esto está demasiado bueno. Y cada vez se pone más interesante. Porque tú acabas de revelar un misterio acerca de Satanás que la gente desconoce. Porque se está viendo algo muy interesante. Es que la gente reprende al diablo aquí, pero sin embargo otros lo reprenden en otro lado. Así es. Es algo un poco interesante, atención audiencia. Tú acabas de decir que Satanás no es omnipresente. No. Es decir, si yo estoy aquí, yo no puedo estar en otro lado. Exactamente. Es decir, que Satanás en esa parte es igual a nosotros. Así es. Aunque nosotros le llamamos Milla. Sí. Porque nosotros tenemos algo por lo que él estaba peleando. Exactamente. Satanás estaba peleando, se llenó de envidia en los cielos, ¿verdad? Porque él es el semejante a Dios. Sin embargo, nosotros sin pedirlo, Dios dice, hagamos al hombre conforme nuestra imagen. Y semejanza. O sea, que por lo que Satanás estaba peleando, nosotros lo tenemos sin pedirlo. O sea, Satanás en esa parte está siendo igual a nosotros. Si usted está aquí, usted no puede estar en otro lugar. Exactamente. Y hay gente que está reprendiendo a Satanás. Donde Satanás no está en ese lugar. No. Sino que Satanás tiene millares y millares de demonios asignados para cada lugar. Exactamente. Incluso usted ve en la calle, porque el mundo espiritual es tan real como nosotros nos imaginamos. Lo que pasa es que es un mundo invisible. Que solamente aquel que tenga ojos espirituales podrá discernir y saber lo que pasa en las regiones serestes y en el mundo espiritual. O sea, Satanás tiene millares de demonios. Probablemente quien esté ahí sean demonios y no Satanás. Satanás tiene muchachos de mandado. Muchachos que él manda mandado. Es como que usted mandó a su hijo un mandado, una asignación. Eso es lo que hace Satanás. Aleluya. O sea, que si Satanás se le presenta a una gente en ese momento ahí, lamentablemente no puede estar en otro lado. Aleluya. Hay una pregunta que yo quiero hacerle a usted. ¿Satanás es uno de los demonios más fuertes o es uno de los demonios más astutos? ¿Por qué? Porque hay personas que creen que por él ser el jefe es el que tiene más poder. Entonces, explíquenos eso. Yo diría que es muy astuto. Porque fíjate que la inteligencia está por encima de la fuerza. ¿De qué te sirve tú hacer fuerza si no usas tu cerebro? Porque el cerebro es lo que va a hacer que tú logres, ¿verdad? O sea, logres tener éxito. No importando en qué cosa. Porque la inteligencia te dirá, hazlo de esta manera, hazlo de esta manera porque te va a salir bien. Así es. La fuerza simplemente es una condición que tú cuentas con la capacidad de hacer algo, levantar algo. Entonces, Satanás usa mucho la astucia. La Biblia dice que Satanás es tan astuto que tiene la capacidad para vestirse de ángel, ángel de luz, para engañar. Atención, audiencia. Satanás hará todo lo posible para engañar con el fin y el objetivo de él opacar, cancelar, anular el propósito de nuestro Creador en tu vida. Quizás tú te preguntas, pero ¿por qué tantas guerras en estos últimos tiempos? ¿Sabes por qué tanta guerra? Porque cuando tú representas un inmenso peligro, una inmensa amenaza para el mundo, para el reino de la oscuridad, entonces Satanás no se cansará de hacerte la guerra, de producir levantamiento en tu contra. Porque tú estás afectando su reino. Y una de las cosas que Satanás no quiere y que Satanás odia es cuando nosotros, por medio del poder de Dios, afectamos de manera negativa su reino oscuro. La Biblia dice que todas las entidades, sean debajo de la tierra, sea aquí en la tierra, sea encima de los cielos potestades, todos están debajo del estrado de los pies de Cristo. Tenemos una autoridad absoluta, tenemos un nombre por encima de todo nombre, un nombre que se respeta en todas las puertas a deseor del infierno. Yo quiero compartir algo, y es que hubo un tiempo donde yo buscaba tanto al Señor. Yo me iba solo al monte a las 12 de la noche, en una pasolita. Y yo pude entender que cuando tú, si te sientes tan pleno del Señor, tú no le tienes miedo a nadie. Y yo recuerdo que yo hasta lloviendo, y esa montaña, ¿verdad?, tan erguida, en un amazón, un monte, oscuro. Yo subía con esa pasolita a buscar a mi Dios. Entonces, era tanto la llenura de Dios que recuerdo que una vez estaba haciendo un silicio en la casa, en mi casa, en la sala. Luego, participo de una revelación que Dios hace que yo obtenga en esa misma madrugada. De manera que yo veo que mi espíritu sale de mi cuerpo. Y yo, en la sala, estando mi cuerpo físicamente durmiendo, veo por la ventana que viene un personaje con un abrigo, por un personaje pequeño. Pequeño. Él intenta entrar por la puerta de la cocina que está justamente en la sala, o pegada a la sala, y él no puede abrir la puerta. Luego, él se va, viene otro personaje un poquitico más grande, mediano. Intenta abrir, no puede entrar. Viene otro mediano más grande, y así sucesivamente fueron como siete personajes. Cuando mi espíritu salió afuera, por el callejón, y salió afuera, vi que había un líder, tenía aspecto de hombre, pero su cuerpo era negro, entero. Y tenía como un traje verde, y él era el líder, el líder no fue. Es decir, este líder envió a sus emisarios, a los más pequeños. Y que yo pude entender ahí, que mientras más profundo tú estés en Dios, los demonios de bajo rango no podrán hacer nada en contra de ti. El líder de esos espíritus irán en pos de ti para hacerte la guerra. Ahí yo me di cuenta que con lo que yo estaba peleando, no eran con los primeros pequeños que fueron, sino contra ese principado que estaba ahí afuera. Porque él mandó a brechar, él fue a investigar, a estudiar, porque de eso se trata. El mismo apóstol Pedro dice que Satanás anda como león rugiente a quien devorar. Entonces, los leones también son astutos. Ellos analizan el escenario, ¿verdad? A sus víctimas, analizan los puntos débiles, saben cómo van a atacar, cómo le van a ir encima. Así hacen los líderes principados y el mismo Satanás. Entonces, mientras más profundo tú estés en Dios, tú vas a tener victoria, vas a poder prevalecer contra el reino de la oscuridad. En estos últimos tiempos, donde vemos que muchos jóvenes, Nelsida, están siendo muy atacados por espíritus de depresión, espíritus de suicidio, ¿verdad? Y una serie de espíritus que los someten a cometer o hacer prácticas ilícitas. Porque cuando tú estás en pecado, lamentablemente, el favor del Espíritu Santo, el favor de Dios no está a tu favor. Así es. No está contigo. Porque el pecado te aleja automáticamente. La Biblia dice, ¿verdad? Que debemos de tener cuidado con contristar al Espíritu Santo, porque Él es un caballero, es una persona. Y si nosotros no gozamos, no tenemos los recursos de Dios a nuestro favor, lamentablemente no vamos a poder prevalecer contra el reino de la oscuridad. Así es. Guau. Realmente que está terrible lo que, las cosas que se están desatando aquí acerca de estas potestades. Y cómo opera Satanás. Que la gente cree o entiende que Satanás puede estar en varios lugares. Exactamente. Y eso es algo que nosotros como creyentes tenemos que tener claro. Saber que de la única forma que Satanás puede huir es cuando nosotros nos sometemos a Dios. Los demonios no salen por una voz linda. No. Los demonios no salen por una voz que ruja entre conguilla, como la gente supuestamente dice. Los demonios salen y obedecen una voz que se someta a la voluntad de Dios. Por eso, un hombre o una mujer sometida a la obediencia de Dios, es un hombre que el enemigo no puede contraer. Exactamente. Y tú contando esa revelación, me conecta con la historia de Job. Satanás estaba rondeando a Job. ¿De dónde vienes? Vengo de rondear la tierra. ¿Has considerado a mi siervo Job? Sí, es. Él nos dijo, yo vengo de rondear a Job. Él estaba rondeando la tierra. La tierra. Es decir, que cuando ya Satanás te está visualizando, es porque ya él te mandó como a siete o más. Exactamente. Y esos siete no pudieron. Estudiar. Dijeron, mandé a uno, perdió. Una pela, porque los demonios cuando no cumplen su función, el enemigo, el mundo de las tinieblas lo castiga. Así como se escucha. Es así. Para que la gente sepa eso, que es otra cosa. Satanás no tiene amor con nadie. Los mismos demonios que trabajan para él, si no cumplen con su asignación, son castigados de qué manera, ni siquiera me lo imagino. Pero puede ser que sea de una manera bastante trágica. Manda al otro. Pero si el otro no cumplió la función, entonces cuando ya él se ve en la condición de que ha mandado siete o más y ninguno ha podido, entonces él se ve en la condición de ir a él. Aleluya. Entonces ahí es cuando tú te das cuenta, realmente cuando tú estás sometido a la voluntad de Dios. El diablo no ataca a cualquier gente. La gente dice, yo voy al diablo. Cuando el diablo se te presente porque no aguantó ni pudo contigo. Ah, eso sí es verdad. Y porque todos esos demonios que mandó prevalecieron. Entonces cuando el diablo va, cuando el diablo fue a un dejo, fue porque quizás se le metió a sus hijos, se le metió a su esposa, porque la esposa dejo tenía el mismo demonio. Una esposa que te diga a ti que maldiga a tu Dios y que te muera no tiene a Dios por ningún lado. Lamentablemente no. Ningún lado. Entonces probablemente esos espíritus fueron, quizás se le metió a uno de los hijos de Jod, yo parafraseando, quizás atacaron a Jod de cualquier manera y no pudieron tumbarlo. Entonces el diablo dice, déjame ir yo, vamos a ver si conmigo él va a poder. Y él fue a un de Dios y le pidió permiso. Le dijo, claro, piel por piel dará el hombre por lo que tiene. Quítale todo. Déjame que yo le quite todo. Dios le dijo, quítale todo. No toques su alma. Todo lo que tú quieras. Hasta su cuerpo. Su alma no. Eso no se toca. Eso está prohibido. Prohibido. El diablo lo quitó todo. En un día. Los criados, los bienes, los hijos. Le dejó una sola cosa y fue un yugo. La esposa. Lamentablemente. Es así. Y ese hombre se mantuvo fiel. Entonces ahí es cuando tú te das cuenta, cuando tú estás haciendo guerra contra las tinieblas. Cuando el mismo satanás se hace presente porque ya hace rato tú le estás dando problemas al mundo, a su mundo espiritual. Entonces tenemos que entender que la manera para someternos y la manera para estar en el mundo de pie ante las acechanzas del enemigo es cuando estamos sometidos ante el Señor. Y saber que nuestra guerra, como dijiste anteriormente, no es con el vecino. La guerra no es con la persona que se te para adelante. Y nosotros tenemos que entender que el diablo usa hasta tu mamá si es posible. Eso es así. Por eso cuando nosotros como creyentes vemos que no es la persona sino lo que está detrás de la persona, entendemos. Mi lucha no es con la vecina que me tira a la basura. Tu lucha no es con el esposo que te llega borracho. Tu lucha no es con la hija que quiere ir a la calle a drogarse ni con el hijo que quiere robar. Aleluya. Tu lucha es con lo que está dentro de él. Tu lucha es con lo que está dominando a tu vecina para sacarte de la comunión de Dios. Tu lucha no es con el hermano que se te sienta al lado de la iglesia y cuando tú tomas una oportunidad cruza los brazos y pon un termómetro y un escaneo. Tu lucha es con lo que está dentro de esa persona. Porque aún dentro de la iglesia tenemos personas gobernadas por Satanás. O sea, tenemos que saber que esta lucha no es contra sangre ni carne sino contra las mismas regiones celestes. Aleluya. Sabes que esa partecita yo la aprendí de una maestra en Dios muy buena y ella decía si tú ves a una persona que te está haciendo la guerra, no lo mires a él, ve más allá quién está, ¿verdad? Quién está instándolo a él, detrás de él, a que él provoque eso en ti. Yo quiero compartir una experiencia y que el público sepa que cuando tú estás totalmente débil en el Señor no te vale reprender nada porque no te van a obedecer. ¿Sabes qué yo he aprendido al Señor? En nuestra vida cristiana para nadie es un secreto que nos visitan estados de debilidad. La debilidad no es un pecado sino que te vuelve vulnerable, ¿verdad? Ante las acechanzas del diablo y hace que tú caigas en su trampa. Yo viví una época donde estuve tan débil en la universidad espiritual. Dejé de orar, dejé de leer la Biblia y estaba tan débil. Recuerdo una noche que estando en la terraza de mi casa, escucho la voz de Dios que me dice mi hijo, pero vete de silicio aunque sea una semana, fortalézcate en mí. Yo quiero usarte. Al día siguiente, en la noche, me llamó un familiar que su esposa, fue una llamada por teléfono, que su esposa estaba poseída. Y realmente quien estaba interactuando en ella era el espíritu. Y su esposa la tenían agarrada, ese familiar mío y también el cuñado. Dice que el cuerpo, o sea, el demonio era tan fuerte en ella que ellos dos casi mentes no podían. Cuando yo agarré el teléfono, o sea, la llamada, yo comencé a decir, Dios te bendiga, te reprendo en el nombre del Señor. Yo pasé la vergüenza más grande. Y ahí fue donde esa entidad demoníaca se enfureció a tal manera que me dijo, ¿Quién eres tú? Entonces yo comencé a decirle, no, porque no soy yo, es Cristo el que está en mí. Pero ¿Quién está en ti? ¿Quién eres tú? Duré como una hora reprendiendo y el espíritu no me obedeció. Debido a la inmensa y crítica y crónica debilidad espiritual que yo tenía. Tú sabes, Nélcita, que nosotros, muchos jóvenes tienen madre que aunque no sepan leer, aunque no sepan escribir, pero están metidas con el Señor. Así es. Aunque no tengan teología. Sí. Aunque no tengan conocimiento, pero el diablo y el infierno se postran delante de ellos. Sí. Llegó un momento donde yo me cansé de reprender y yo le dije, doña tenga a mi madre. Y mi madre simplemente bastó con decir una palabra, hallo. Ni siquiera dijo Dios te bendiga ni Dios te reprenda. Y ese espíritu comenzó, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo. Wow. Ahí yo aprendí la importancia de estar lleno del Espíritu Santo. La importancia de tú tener la autoridad de Cristo en ti. Porque hay gente que cree que la autoridad es nuestra y que es con nuestra fuerza que nosotros vamos a prevalecer contra el reino de las tinieblas, no público. Es con el poder del Espíritu Santo. Esto no es con espada y jabalina. Esto es con el poder del Espíritu Santo, con la autoridad, con el Rey de Reyes, con Jehová. Jehová, ¿verdad? Así es. El dueño de ejércitos, de ejércitos y de ejércitos. Así es. Esa es la única forma que tú vas a poder obtener victoria, éxito contra el reino de las tinieblas. Tú estás luchando, tú tienes un enemigo, tienes meses orando, tienes años orando, pues sigue orando. Hay que ser de espíritu ferviente. Sí. Hay que ser persistente. Yo tenía un problema y era que yo oraba por deseo. Yo aprendí de mi esposa que no es por deseo que se ora. Porque el mismo Jesús dijo que la carne y el espíritu es una lucha constante. Y que la carne nunca quiere hacer nada para Dios. La carne solamente quiere estar, ¿verdad? Sometida en el sistema de la tecnología, viendo el teléfono cada segundo. Sí. La carne solamente quiere estar de esquina en esquina. Quiere estar entretenida y enfocada en cosas que realmente no te llenan, no te edifican, no te fortalecen, no aportan, no te visten de la armadura de Dios. Guau, así es. Entonces, yo aprendí de mi esposa que orar, que para orar hay que usar la disciplina. Sí. Y de mi esposa, yo no hay un día que pase y que yo no la veo de rodillas. Y a veces yo le digo, pero ¿por qué tú oras tanto? O sea, ¿qué te hace orar tanto? Dios. Tú me dijiste hace un rato que tú estabas cansada, porque ahora yo te veo de rodillas. Tienes una alarma, suena la otra, y yo hay tanta alarma. ¿Para qué no? Esta alarma es para yo leer la Biblia. Guau. Y entonces esta alarma, ¿para qué? Esto es para el devocionar. Y esta alarma, esto es para yo meditar en el Señor. Y esta otra alarma, esto es para yo orar. Dios. Para yo fortalecerme en el Señor. Ahí yo aprendí, ¿verdad? A crecer más en el Señor. Dios. Dios. A orar con disciplina. Que aunque mi carne no quiera. Así es. Aunque mi carne no quiera orar. Entonces yo voy a orar porque es mi compromiso, porque tengo disciplina. Es importante que tú tengas disciplina en la oración para que tú puedas obtener ventaja, para que tú puedas obtener victoria en Cristo Jesús, para que tú prevalezcas contra el reino de las tinieblas. Dios. Guau. Tremendo lo que se ha desatado aquí. Yo sé que esto va a impactar. Yo dije que esto iba a bendecir. Cosas que no conocías hasta hoy, porque ya lo sabes. Y Dios te bendijo. Así que, Ángelo, quiero que extiendas una oración por ese público que nos está mirando a mí. Aleluya. Gloria a Dios. Padre celestial, nuestro creador, alfarero y soberano Dios. Tú que mora en el tercer cielo, en el más allá. Señor, creemos firmemente. De que tú eres quien posee el gran poder, Señor. Te presentamos esta audiencia, este público que está viendo este video y escuchando estas palabras. Señor, que sea tú que le esté fortaleciendo. Que tú, Señor, lo revista, Señor Jesús, de tu armadura, Padre, para que ellos puedan prevalecer, para que ellos puedan, Señor Jesús, obtener victoria contra ese enemigo que le está haciendo la guerra. Que no importa los problemas, las vicisitudes de la vida, la circunstancia, sino que ellos puedan ser, Aleluya, eficaz en la batalla de la fe. Que ellos puedan prevalecer, que ellos puedan obtener victoria. Señor, limpia sus mentes. Yo reprendo en este momento, por medio de tu palabra, por medio de la autoridad de Cristo, a toda entidad demoníaca, Aleluya, que produce depresión en las personas. A esos espíritus de suicidio, de violencia, Aleluya. Y todas entidades demoníacas que existen, Aleluya, que funcionan con el objetivo, Aleluya, de opacar el propósito tuyo para con el ser humano. Aleluya. Te pedimos que nos bendiga de manera inmensa, que nos ayude a acercarnos más a ti. Y bendigo especialmente a la audiencia. Dios nos bendiga. Amén. Amén. Amén y amén. Dios te bendiga más, Ángel. Amén, manita. Dios bendiga esta hermosa audiencia. Recuerda suscribirte y ser parte de nosotros, esta familia Excelencia Cristiana Televisión. Dale like, comparte con todos tus amigos y activa la campanita de notificaciones para que nuestro contenido pueda llegarte. Estuvo contigo tu hermana Nélsida Rodríguez y también Ángelo Ortiz. Y este es tu segmento, Conociendo el Mundo Espiritual. Dios te bendiga. Aleluya. Gracias. Gracias. Gracias.